Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Óyeme, ¿estamos listos? La revancha Sudeli versus Stephanie. ¿Quién va a ganar hoy por 200 dólares para alguien en su casa? Y tengo por ahí de Santa Isabel a Yohaira. Yohaira, buenas noches. Quítale el mood, quítale el mood. Yohaira, quítale el mood. Ahí estamos, buenas noches. Yohaira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Ustedes son de Santa Isabel. Sí. Muy bien. Yohaira, yo tengo a Sudeli y tengo a Stephanie. ¿Quién tú quieres que juegue por ti para que tú te lleves 200 dólares? Sudeli. Sudeli, muy bien, ahí se, Sudeli, muy bien. Sudeli va por Yohaira. Y tengo por ahí desde Lajas a Jay. Vamos a ver, Jay, buenas noches. Buenas noches. Jay, ¿estás bien? Todo bien. Jay, por ti va a concursar Stephanie. Si Stephanie gana, tú, Jay, ganas 200 dólares. ¿Está bien? Está bien. Muy bien, ahora le tengo una información importante que mira, escúchame bien. Todo el mundo te llama para resolver las cosas de la casa. Ese talento lo puede llevar al próximo nivel. Estudiando para técnico de construcción, Handyman aprende sobre construcción liviana con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más. Matricúlate ya para una carrera corta llamando al 1-800-917-8687. Nuke University, División Técnica IBC, por ti y contigo. Ese curso de Handyman es un éxito porque es bien rapidito. Usted va a estudiar y sale a la calle. Mire, mi amigo, usted como Handyman puede ganarse lo que usted quiera. Si usted es bueno, es responsable y mete mano, usted hay trabajo, mire, para largo. Así que para más información, Nuke University, División Técnica IBC y coja allá el Handyman para que haga muchos chavitos. Claro. ¿Quién no necesita un Handyman? Todo el mundo necesita un Handyman en la casa. Mira, tengo esto malo, tengo esto malo y todo. Y pasa el tiempo y uno con eso malo y no consigue a nadie. Eso está muy chévere, Handyman. Bueno, chicas, van a tener en pantalla el tiempo. La 45 segundos. Con una sola manita, la más alto que haga la torre, se va a llevar su participante en su casa los 200 dólares. Su Deli va por Yohaira y Jay va por Stephanie. Eso es, vamos a ganar. Ok, 45 segundos. Vamos a ver. Véleme, producción, véleme por favor a las dos. Hay riña, hay riña. Hay riña. Esto se va a ponerle interesante ahora con una sola manita y uno a la vez. Y un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás, por favor. Paso atrás. Ahí. 45 segundos, 200 dólares. Tres, dos, uno. ¡Nos fuimos! ¡Anda! Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Yohaira por el Sudeli. Jay está con Stephanie. Vamos a ver. Van a las millas. Dale, Sudeli. Dale, Stephanie. Stephanie vino a pompear. Va bien, Stephanie. Va bien. Vamos arriba. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Oh, oh. Ay, ay, ay. Stephanie, por ahí viene Sudeli. Vamos a ver. Le quedan 23 segundos. Vamos a ver. Ay, ay. Dale, que está Tamara loca por jugar por ahí. Tamara está loca por jugar. Son 200. Se van pasando Isabel o Palajas. Tamara quiere retar la que gane. Vamos a ver. Ay. Cuidado. Viene. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, ocho, nueve, veinte, veintiuno y uno. Veintiuno y medio. ¿Y este cuánto? Veintiuno y medio y veintiuno y medio. ¡Vamos! Esto es un empate. Esto es un empate. Cien dólares para cada uno. Yohaira, cien dólares. Y Jay, cien dólares. Muy bien. Mira, Adolfo, esto tenemos que desempatarlo hoy. Vamos a hacer la muralla con ellas dos. ¡Vamos! Vamos a hacer la muralla con ellas dos ya mismito. Así que eso viene la revancha. Pero ahora, mira lo que tengo en la parte posterior, la chancleta de mamá. Míralo ahí, míralo ahí, la chancleta de mamá. Ahí viene. La tiré. ¡Ahí está! Buenas noches, Nelson. Buenas noches. Nelson, ¿de qué pueblo eres, papá? De Tobalta. De Tobalta. ¿Y con quién andas por ahí? Perdón. ¿Con quién andas por ahí? Con mi esposa. Muy bien. Mira, Nelson, te voy a dar dos oportunidades. Y si logras poner la chancleta encima de la mesa, una sola, te vas a llevar los 500 dólares. ¿Estás preparado? Sí. Tenemos un modelo nuevo en posterior. Ahí está, finito. Ahí está. Oye, finito está. Mira. ¡Fui, fui! Está más pegado. Ok. Mi amigo, Nelson, 500 dólares. Primera chancleta viene. Voy a ti, papá. Vamos arriba. Ahí está, ahí está. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Segunda chancleta viene, Nelson. ¡Ay! ¡Ay! Gracias, Nelson, por haber participado. Y yo tengo los 500 dólares. ¿Tú sabes a quién? Gracias a nuestra buena gente de Carro Coop. Óyeme, ¿quieres comprar un carrito nuevo o usado con la mejor oferta? Mira, entra a carrocooponline.com y encuéntralo mientras duren. La forma más rápida, económica y segura para encontrar y comprar un carro nuevo o usado. Visita carrocooponline.com. Entra ahora mismo, carrocooponline.com y consigue las mejores ofertas del mercado y hasta te lo llevan a tu casa. Avanzo, visita carrocooponline.com. Llama ahora mismo al 787-303-1000-303-1000. Carro Coop. Bueno, próximo participante lo es Quique. Ahí está, Quique. ¡Oh, Quique! Quique. Quique, buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos, todo bien. Quique, tienes dos oportunidades. Llévate esos 500 dólares. ¿Está bien? Vamos a ver. Ok, Quique Aldea. Ahí está, muy bien. Quique. Ahí está Quique, ahí está Quique. ¡Ay! Tu voz cerca. Quique está bien, Quique está bien. Viene Quique 500, llévatelo papá, llévatelo. ¡Oh, Quique! ¡Ay! Gracias Quique por haber participado. Próximo participante, Stephanie. No, Stephanie está acá. Está acá. Ok, es otra Stephanie. Stephanie, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Buenas noches. Mira, la otra Stephanie se llevó 500 el otro día. Así que tú te lo puedes llevar. ¿Está bien? Eso espero. Ok, primera chancleta. Viene Stephanie. Vamos arriba. Ahí va Stephanie. Tirando, tirando. ¡Uy! Ahí, espera. Ahí está Stephanie, ahí está. ¡Ay! Ok, Stephanie, ¿tú le quieres decir algo a Stephanie? Que le voy a dar una tercera oportunidad. ¡Una tercera oportunidad! ¡Una tercera oportunidad! Ahí está. Yo voy a ella. Dale, Stephanie, ahí está. ¡Ay! Ahí está. Stephanie, gracias. ¿Y por qué Stephanie se asusta cuando tira? Está asustado, se asustó. ¡Ay! Próximo, Héctor. Ahí viene Héctor. Héctor, buenas noches. Ahí viene Héctor. Buenas noches. Ahí viene Héctor. Héctor, lanza la chancleta. Voy a ti, Héctor. Viene. Primera chancleta. Ahí está Héctor. Con 500. ¡Ay! ¡Ay! Héctor, escúchame. Antes de tirar a esa segunda chancleta. Lo tienes, ¿oíste? Tiene los 500. Son tuyos. Están peligrando. Dale. ¡Ay! ¡Ay! Gracias, Héctor. Próximo participante lo es Juan. Juan viene por ahí. Viene, Juan. 500 dólares la chancleta. Gracias a Carros Coop. Ok. Juan, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres, Juan? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Juan, coge la primera chancleta. Viene, vamos arriba. 500 dólares. Viene. Ahí viene, Juan. Ahí viene, Juan. ¡Se van! Ahí van, se van. ¡Se van! ¡Se van! ¡Qué rayos! Le metió la cámara. Le acaban de dar al camarógrafo. ¿Quién está ya, Félix? Le acaban de dar a Félix. Está golpeado. Ok, está golpeado. Vamos. Próximo. Dale, Juan. Tu última oportunidad. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Juan! No pudo ser. Vengo por ahí. La puerta de Romsugó viene por ahí con un montón de dinero. Y vengo en la revancha, en la muralla. ¿Quién ganará? Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. Queda mucho más en Puerto Rico. ¡Gana! ¡Se te dice abusadora! ¡Ay, Lola! ¡Porque baila sola!